Detrás del telón de la muerte del expresidente Álvaro Obregón. En el restaurante La Bombilla, ubicado en la colonia San Ángel, en la actual avenida Insurgente Sur, en la Ciudad de México, Obregón fue asesinado el día 17 de julio de 1928, no sin antes sufrir varios atentados, ya que tenía muchos enemigos, muy bien ganados. En aquellos tiempos, la situación económica y de seguridad era atroz y la sociedad se encontraba dividida. Tras los embates de Álvaro Obregón y su antecesor Calles en contra del clero, se planeó su muerte, atribuida a la madre católica Concepción Acevedo de la Yata, mejor conocida como la Madre Conchita. Juzgada como autora intelectual y como autor material, a José de León Toral, haciéndose pasar por dibujante dentro del restaurante La Bombilla, se aproximó y le mostró su dibujo a Álvaro Obregón. En ese momento, le realizó seis detonaciones con una pistola marca Star, calibre 32. Esto es contradictorio a un número mayor de heridas y diferentes calibres por arma de fuego plasmado en la autopsia de Obregón, lo cual fundamenta que Toral no fue el único asesino. Toral fue asentenciado a ser fusilado el día 9 de febrero de 1929, sufriendo tortura estando recluido en la penitenciaría de Lecumberri, la cual él mismo describe por medio de un dibujo titulado Mi Martirio. Sus últimas palabras antes de ser fusilado fueron ¡Viva Cristo Rey! para posteriormente recibir varias descargas de las armas de sus ejecutores. La Madre Conchita fue apresada y sentenciada a 20 años en las Islas Marías, ubicadas en el Océano Pacífico a 112 kilómetros de la costa de Nayarit. Lógicamente, la Iglesia Católica se desmarcó y reprobó públicamente los actos cometidos por Toral y la Madre Conchita. Ellos sabían que esto pasaría, pues era parte del plan. En su estadía, abandonó los hábitos el día 20 de octubre de 1934 para casarse con Carlos Castro Valda, quien también se encontraba preso acusado de detonar bombas en la Cámara de Diputados el día 23 de mayo de 1928. La Madre Conchita fue liberada tras cumplir 12 años y 4 meses de prisión por indulto del presidente Manuel Ávila Camacho, quien se proclamaba abiertamente como católico. La Madre Conchita murió en el año de 1978, a los 87 años de edad. En su funeral, fue amortajada con su hábito de monja, por permiso del Papa Pablo VI. El restaurante La Bombilla abrió sus puertas en el año de 1925. Después del homicidio de Obregón en 1927, permaneció cerrado por dos años por cuestiones jurídicas y financieras, para en el año de 1929 cerrar sus puertas definitivamente y así dar lugar a una escuela. Posteriormente, en el año de 1934, se inicia la construcción del Monumento a Obregón, que se concluye en el año de 1935, el cual se aprecia hasta la actualidad. La historia se puede reescribir siempre y la verdad queda en el olvido. Agradecemos el tiempo prestado para ver este video.